Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con este video quiero agradecer a nuestro miembro del canal que ya lleva 6 meses unido al canal, Felipe Allende Mayorga Muchísimas gracias por estar unido al canal desde hace tanto tiempo, te mando un fuerte abrazo desde acá Ahora si comencemos con el video Como sabemos, todos al morir vamos a pagar nuestros pecados Esos pecados pueden ser desde cosas mínimas o cosas muy fuertes como por ejemplo una ofensa hacia otra persona, un insulto el intentar hacer sentir menos a otras personas también la gente que por ejemplo asesina, mata, agrede a otros y cosas ya muy graves Bueno pues todos al morir vamos a reencarnar en seres un poco inferiores al de un humano porque vamos a retroceder debido a nuestra actitud, debido a que no evolucionamos y por eso vamos a reencarnar en lo que puede ser perros, gatos, chimpancés o incluso insectos, murciélagos, cualquier tipo de animal que tú te puedas imaginar que sea un poco más inferior al humano y él va a tener que reencarnar como este animal y va a tener que sufrir todo lo que sufre un animal tener que buscar comida, tener que buscar agua, lidiar con gente mala todo esto va a tener que lidiar un alma que reencarna en un animal esas son las consecuencias de no actuar bien, de no evolucionar y sin duda alguna todos en la muerte vamos a pagar nuestros pecados sin embargo hay gente que se salva lamentablemente de esto son la gente de las altas esferas del poder, los Illuminati esta gente que controla el mundo tiene un método para evitar que el karma llegue a sus vidas y les pongo un ejemplo por ejemplo la reina Isabel a quien vimos morir hace ya algunos meses esta mujer pues si su cuerpo murió porque ya estaba en una edad muy avanzada ya estaba un poco enferma pero su conciencia o a lo que popularmente podríamos llamar como alma fue transferida a otro cuerpo mucho más joven y es que lamentablemente hay una red de tráfico de personas que trabaja para la élite esta red de tráfico de personas obviamente secuestra personas jóvenes y que todos sus órganos estén funcionando al 100% los secuestran y ya al llevarlos a las personas estas de mucho poder ahí le sacan sus almas a estas personas y prácticamente los matan los dejan sin alma los dejan su cuerpo sin alma su alma se va a reencarnar ellos también o se van ya a otra dimensión y entonces es ahí cuando estas personas de mucho poder como por ejemplo la reina Isabel transfirió su alma a la de un joven mucho más fuerte físicamente y con mucha mejor salud y de esta manera pues siguió estando en el poder siguió teniendo poder en la política, en la economía y controlando al mundo ya que esta mujer pertenecía a la élite de los Illuminati y de igual manera de esta forma es como los Illuminati siguen estando en el poder transfiriendo su alma al cuerpo de otra persona mucho más joven y de esta manera siguiendo gobernando el mundo y así evitando ser castigadas por la ley divina de la naturaleza y esto es muy lamentable pero así es y así es como los Illuminati no reciben su castigo y siguen haciéndole el mal a todas las personas de este mundo es por eso que bueno los poderosos siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos los que controlan el mundo ellos no pierden sus recuerdos ni nada siguen teniendo sus conocimientos y el poder para controlar el mundo